Yo quisiera princesita en la vida Solo fueras para mí mi único anhelo Y quisiera virgencita que en el cielo Donde alumbran las estrellas formigares Del ira de mi amor se hacen luceros Pa' que adorándote viva, pa' que adorándote muera Para entregarte la vida y hagas de ella lo que quieras Vida mía, dame tu amor, tu amor Quisiera tenerte entre mis brazos Quisiera Y ve tu sudor correr por la cara y bañarte con una manguera Quisiera Y ve tu sudor correr por la cara y bañarte con una manguera En mi cielo Quisiera 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 ¡Gracias!